Bueno, no me podía ir de Montevideo, Uruguay, sin el icono representativo. En muchas de las fotos todo el mundo lo asocia. En este caso estoy totalmente solo. Aquí la foto es a puro selfie. Realmente hermoso, agradecido. Me vine después de una charla, ahorita dentro de dos horas, bueno hora y media tengo otra charla. Caminé como cinco kilómetros. A la otra charla son unos tres kilómetros más y de regreso otros tres kilómetros. Pero vale la pena. Pagar capricho en una gira a ver esto. Y si uno puede caminar y es una ciudad realmente muy, muy, muy tranquila, muy segura, aquí no existe el contexto de robo. O sea, obviamente tiene que estar muy perdido. Los medios de comunicación, no es como allá que nos recetan diariamente muerte, destrucción, tripas en los periódicos. Aquí no, aquí es más aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos históricos. Eso admiro de esta gran ciudad. Y espero que vengan. Realmente es una experiencia increíble.